Hoy te vengo a decir Una niña sencilla y bonita Yo la acepto en mi vida Una niña sencilla y bonita Yo la acepto en mi vida Es que estos tiempos que estamos viviendo No se consigue un amor como tú Que tenga buen corazón Un amor con buen corazón Pero que sea sin condición Un amor con buen corazón Para llegar a la realización Yo siempre he querido Alguien como tú Que esté a mi lado sin condición Un amor con buen corazón Pero que sea sin condición Un amor con buen corazón Para llegar a la realización Es que estos tiempos que estamos viviendo No se consigue un amor como tú Que tenga buen corazón Hoy te vengo a decir Que me he enamorado de sus palabras Que cuando yo escucho su voz me enamoro Y al verte la cara no tengo palabras Una niña sencilla y bonita Yo la acepto en mi vida Una niña sencilla y bonita Yo la acepto en mi vida Es que estos tiempos que estamos viviendo No se consigue un amor como tú Que tenga buen corazón Un amor con buen corazón Pero que sea sin condición Un amor con buen corazón Para llegar a la realización Yo siempre he querido Alguien como tú Que esté a mi lado sin condición Un amor con buen corazón Pero que sea sin condición Un amor con buen corazón Un amor con buen corazón Para llegar a la realización Y tan linda como tú Necesito una chica que me dé su amor Pero que tenga buen corazón Como tú Un amor que sea de buen corazón Y tan linda como tú Un amor que sea de buen corazón Que tenga mucho sentimiento Y mucho sabor Un amor Un amor Así como tú Que sea así como tú Un amor Un amor De buen corazón Y no le pongo yo condición Porque te quiero Porque te amo Y cuando escucho tu voz Me vuelvo loco de amor Un amor Un amor Así como tú Ando buscando un amor Con buen corazón Y yo la espero aquí Con salsen Como yo soy Que sea de buen corazón Pero de buen corazón Yo quiero una niña sencilla y bonita Que llegue a mi vida Y que esté a mi lado Que sea de buen corazón Pero de buen corazón Así es que te quiero yo Que sea sencilla y que sea bonita Pero que sigues aquí Con salsen Con mucho swing Que sea de buen corazón Pero de buen corazón Y que me entregue todo el sol Que sea de buen corazón Pero de buen corazón Que sea chiquita, grande y bonita Que sea de buen corazón Pero de buen corazón Mi niña hermosa y sencilla Pero de buen corazón Así te quiero mi muchachita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!